Se confirmó el primer caso de coronavirus en la ciudad de Posadas. El doctor Oscar Herrera Huat, gobernador de la provincia de Misiones, a través de su cuenta de Twitter, lo habría confirmado a las 17.08 horas en la tarde de este día viernes. Según lo que decía el gobernador, el mandatario provincial, es que la persona, este hombre de 71 años, que reside en este edificio de la Torre de Liplíc, en el microcentro de la ciudad de Posadas, que el día 16 de marzo habría llegado de España, una de las zonas de más riesgo epidemiológico a nivel mundial. Habría llegado en este lugar y tuvo síntomas, y tuvo que ser trasladado al nosocomio local, el más importante que tiene la provincia y la región. Hablamos del hospital Madariaga. Hace exactamente una semana que el presidente de la nación, Alberto Fernández, estableció el decreto 297, que sancionó el aislamiento social preventivo y obligatorio. El gobernador Oscar Herrera Huat, hoy, hace una semana exactamente, confirmó el primer caso de coronavirus en la ciudad de Posadas y en la provincia de Misiones. ¡Gracias! ¡Gracias!